hola hola chicos cómo están después de tanto tiempo pues si aquí estoy sean ustedes bienvenidos a este su canal de rocibel blogs el día de hoy pues bueno me decidí hacer un vídeo porque hice unas compras en una que se llama temo y pues bueno quería compartir con ustedes las cositas que había comprado son cositas de dólar de 50 centavos y creo que lo más caro que compré fue de dos dólares esta es mi primera compra en este app el shipping es free bueno yo compro lo que más o menos necesito no compro tampoco por comprar las cosas pero si quieres compartirles abrir esta que fue mi primera compra que me llegó hoy y quería compartir con ustedes las cositas que había comprado y poder también hacer un videíto y poder darle contenido a mi canal que tengo mucho tiempo que no lo he hecho siempre les he dicho en mis otros vídeos que voy a tratar que voy a empezar y la verdad no lo he podido lo he tenido bien abandonado ahora vamos a empezar a abrir este paquetito para mostrarles todo lo que he comprado ok así que empezamos bueno vamos ahora vamos ahora a usar una tijera ok estoy de aquí fui a ver la tijera de la cocina y la tijera de la cocina la otra parece que no corta bien y luego corta las cosas que me vienen ahí a lo más carito que creo que lo más carito que compré creo que es un vestido que costó cuatro y pico porque a mí me gustan mucho los vestidos así anchos ya pude por lo menos abrirle aquí yo no sé si estoy muy muy cerca déjame hacerme un poquito más atrás y si me llegó mire este es un vestido está la tela porque es como esta tela sueltita como de camiseta bien fresca de algodón y esta tela me encanta porque el modelo del vestido me gustaba mucho era de estos que son así bien flojitos yo voy a ver si me lo pongo y se los muestro ahorita no me lo voy a poner tiene bolsillos aquí a los lados un vestido color amarillito ahora a mí me encanta este color no lo piú no lo pongo vamos a ver esta, esta luce me gustó mucho, esta lucita, a ver, el side de acá lo compré en, creo que lo compré large, por eso mismo, porque como me gusta la ropa muy suelta, esta lucita la compré extra large, me gusta el diseñito, me gusta el color, yo soy muy, muy color pink, rosita, clarito, no tan encendido, clarito, pero este color si está bonito, me gusta, ahora para el verano, me la voy a probar para que me la vean, y esta es otra blusa, esta bonita, esta yo creo que me costaron 2 dólares y pico, me gusta, porque me gusta la ropa suelta, pero no pensé que iba a ser tan grande, pero está bonita, miren, tiene un corazoncito, tiene janchita que te la puedes poner con un jean, un short, ahora que viene el verano. Este es el vestidito, no lo sé, es extra large, pues las expectativas de este vestido, pues no son las que yo esperaba. Ok, ¿qué hay acá? Esta se la compré a mi hermana, está bonita, está bonita, te gusta mucho lo que es así de animal, atrás tiene ese estampado de tigre que a ella le gusta, se la compré a ella para regalársela, una blusa blanca, que yo la vi muy bonita ahí, que es como especie de un vestido, miren, ahí se veía que era como un vestido, no sé si al ponerme la luce, pero yo la veo que es como una blusa, una camisa blanca nada más, vería muy bonito poniéndola con algo, yo me voy a probar toda, y voy a desfilar, cómo queda todo, combinar esta blusa con un short, con un pantalón, cómo es mi estilo de vestir. ¡Gracias! Ok, ahora aquí lo que viene por acá parece que no es nada, nada de ropa. Esta carterita me gustó mucho, y esta sí me llena las expectativas, porque sí es igualita a como yo la vi, cargarla así, esta carterita me encantó, y me costó, esto me costó 2 dólares, miren, así es por dentro, está bonita, esta cosita de aquí, para poner en el sartén, poner el huevito ahí en la mitad, y que se cocine redondito, son 2 que compré, para que el huevo no se riega así, para los que les gustan los huevos perfectos, vamos a ver qué tal me funciona. A estas, estas son funditas para poner, para hacer té, y son funditas que tú metes allí, lo del té, cuando lo compras así al granel, que no vienen las funditas ya listas, que viene el granel, pues entonces tú lo vas a hacer allí, y lo exprimes, y lo metes en el, ok, y lo metes en la tacita, y haces tu té. Ahora vamos a abrir, aquí tengo unos aretitos hermosos, hermosos, me gustan mucho, vamos a ver si me los puedo poner de una vez, a ver cómo quedan, a ver, ay, perdón, que son mis perritas, ellas escuchan un ruido afuera, shh, 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 ponerme los aretes, ahí, dándome un poquito de ayuda con la otra mano, ay, ojalá que no me vaya a pinchar, ups, qué bellos, miren, se ven bonitos, muy bonitos, bueno, el otro no me lo voy a poner porque necesito ayuda, vamos a abrir este, a ver qué mismo es, si ladran mis perritas, perdón chicos, pero mis perritas a veces son un poquito bulliciosas, bien bulliciosas, cuando ven o escuchan algo por ahí, ay, a veces no sé qué hacer, ellas no obedecen, miren, esto es para los pies, este es para ponerla en los pies, son tres creo, sí, es un jueguito de tres, espérense, déjenme sacar las tres primero y se las muestro juntitas las tres, ok, miren, son para ponerlas en los pies, están lindas, muy bonitas, al voy me compro el otro día unos aretes, pero me los dio para el día de San Valentín, él siempre comprándome cositas, y yo me sorprendí, pensé que venía mi fatball por ahí, ok, vamos a ver lo que es esta de acá, esta también es para el pie, oh, está muy bonita, mi fatball está allá, no me lo ponen los pies, pues si yo tengo chance, pues se los enseño justo en mis pies, ok, y así que es lo último que tengo, chicos, oh, 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 miren, esto de aquí es un, nosotros en mi país le decimos cerquillos, en otras partes le dicen pollinas, en otras le dicen flequillos, yo había comprado uno en Amazon, pero no me coincidía con mi color de pelo, y en Amazon me costó, y estaba mirando si mi fatball no viene, y en Amazon me costó como 13 dólares, cuando yo lo vi, decía de pelo natural, claro, cuando yo lo vi, aquí en esta página, a 58 centavos, no, no, perdón, 98 centavos, yo devolví el de Amazon, la cosa es que esto es una pollina, chicas, para ponerlas aquí así, y que tú no te tengas que cortar el cabello, bueno, aquí está, ya, se cayó, entonces esta es la pollina, vamos a ver si me la puedo poner para que ustedes vean, cómo se ve, si me veo bien, ahí, déjame ver si me la puedo clavar aquí, ok, tú ves así, y tú ves si tienes un look sin necesidad de hacerte, un, cortarte el cabello, si me hace entalada, la pollina, te puedes hacer un moño, alzártelo, pues, y te lo dejas así, ya eso es el look que tú te lo quieres dar en un momento dado, yo así lo he visto a las estrellas, tú lo haces así, a mí me gusta mucho usar el pelo alborotado, entonces me lo pongo así, les cuento que yo tenía el pelo larguísimo, lo tenía más abajo de la cintura, y lo tenía como una sola hebra, y me lo corté como hace, antes de la cirugía, que creo que fue hace tres semanas atrás, me lo corté, me sentí tan este de que me lo dejaron más arriba de lo que lo tenía, me lo hice en capas cortas, bueno, vamos a sacarnos esto por ahora, a ver cómo me lo saco, me pesaba mucho mi cabello, entonces decidí cortármelo, me quedo muy arriba, mi favor dice que está largo, pero yo me lo siento que como que me lo han dejado acá, pero bueno, el que lo crece, me estoy echando el agüito de romero, me lo he hecho así todas las mañanas en las raíces, y eso me ayuda mucho, pues bien, yo ya les mostré todas mis compras, espero que les haya gustado, esta conversación con compras, y mostrarles todo lo que en ese app pues yo compré, bueno, entonces ya nos veremos en el próximo video, y les mostraré más cositas, y espero que me sigan viendo, ponerme un poquito más al día, y a seguir haciendo videitos de mi canal, y que ustedes me apoyen, así que bueno, nos vemos en el próximo video, y recuerden que yo, nos quedo, y a seguir. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video